Hace muy pocos minutos concluyó ya aquí en la Fiscalía General esta diligencia que convocó aquí al alcalde de la capital, Jorge Yunda. Él alrededor de las 11 de la mañana se hizo presente ya acá en el edificio de la Fiscalía. Y a esa hora, aquí alrededor del edificio ya estaba completamente tomado por sus simpatizantes. Organizaciones barriales, deportivas, mercados de la capital y todo tipo de organizaciones civiles se hicieron presentes aquí. Como estamos viendo en imágenes, evidentemente aquí no se respetó ninguna norma de seguridad por la pandemia del COVID-19. Y solamente la gente gritó durante casi dos horas sus consignas de respaldo al alcalde Yunda. ¿Quién aquí en la Fiscalía rindió por primera vez su versión al respecto de las presuntas irregularidades en la compra de 100.000 pruebas PCR para detectar el COVID-19? Fue una diligencia reservada, pero a su salida el alcalde de Quito dio unas cortas declaraciones que vamos a escuchar a continuación. Sí, viene libre voluntariamente a dar una versión para que se esclarezca y podamos contribuir con esta investigación. Nosotros vamos a seguir cuidando la ciudad, haciendo más pruebas, que es lo que le sirve ahora en este momento. Y la posición es colaborar con la Fiscalía. Totalmente, las veces que sean necesarias para que los funcionarios involucrados puedan también ejercer su legítimo derecho a la defensa. Se espera también que comparezca el exsecretario Mantilla. Por supuesto, que comparezca el exsecretario Mantilla. Y alcalde, los próximos días serán llamados también por el tema de la actualidad. Siempre estaremos colaborando, nosotros no tenemos nada que esconder, colaborando con la justicia.